Bien, pues ya tuvimos el viernes pasado una sesión en la que hablamos de los organismos de tratado y en particular hablamos de SIDO y hoy me gustaría hablar de los organismos intergubernamentales o también llamados los organismos de la Carta de Naciones Unidas. Para esto voy a seguir los materiales que os he enviado, espero que todos tengáis y así por lo tanto os puedo enseñar un poco para que el contenido que tenéis en ellos y podéis volver a estos documentos en el futuro cuando tengáis dudas o cuando queráis acceder a cómo mediante Wills podéis participar. En realidad esto, he tenido comentarios diciendo que no se podía ver que el tamaño de la escritura no era suficientemente grande, en realidad solo lo enseño en la pantalla para que podáis saber dónde ir a encontrar la información, pero normalmente voy a ir explicando, es más importante que oigáis lo que yo estoy intentando explicar, así que no es necesario que leáis lo que enseño en pantalla en todo momento. Para aquellos que no tengáis los materiales, os recuerdo que se pueden encontrar aquí en la página de webinars, es decir, que si vais directamente a nuestro sitio web, wilfinternational.org, veis aquí a la derecha, attend our webinars y si hacéis clic ahí, veréis aquí, ya están listos los materiales de apoyo. Y podéis acceder a los materiales básicos para las sesiones 1 y 2 y también a los materiales básicos para la sesión 2, que serán los que utilizaré en esta ocasión. También en el futuro, como digo, podréis ver el vídeo y enviarnos un email a rights.wills.ch cuando tengáis dudas. No tengo más remedio que adoptar un poco una óptica básica porque me gustaría que todos pudierais, digamos, aprovechar este webinar. Por lo tanto, espero que aquellos que ya tienen conocimientos avanzados en la materia, espero que puedan perdonarme cualquier tipo de error o, sobre todo, pues, que sea un poco aburrido, quizá demasiado básico. Pero necesito adoptar este enfoque un poco para que todo el mundo se sienta incluido. Voy a explicaros primero en qué consiste el programa de derechos humanos en Ginebra, que aquellas que ya asistieron el viernes pasado ya lo oyeron. En Ginebra, en la Oficina Internacional, tenemos la posibilidad, digamos, de atender las reuniones de todos los organismos de derechos humanos. Porque hoy en día ya todos los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, ya sean los de tratado o los de la Carta o intergubernamentales, hoy en día están todos basados en Ginebra y tienen sus reuniones en Ginebra. El programa de derechos humanos de la oficina de WILF viene a constar de mí, que trabajo al 80%, es decir, cuatro días a la semana, y una chica de prácticas o en pasantía, que siempre es, digamos, el corazón de nuestro trabajo, es la que me ayuda enormemente en la mayor parte de las tareas. Lea era nuestra, quizá la hayáis conocido, era la pasante que acaba de dejarnos, y Martín acaba también de llegar a la oficina y empezar ya directamente a ayudarme muchísimo con la República Democrática del Congo, que estuvimos trabajando la semana pasada. El objetivo de tener este programa por parte del INPAL es poder llevar nuestro mensaje político a todos los organismos de derechos humanos. También tenemos el objetivo de coordinar un poco el trabajo de todas las secciones del INPAL. El INPAL tiene esta posibilidad o este potencial tremendo de tener las secciones, que se encuentran todas en diferentes países de gran variedad geográfica, y necesitamos un poco coordinar nuestro trabajo para llevarlo, digamos, mediante apoyo técnico y apoyo físico de estar en Ginebra, llevarlo lo más rápido posible y con la mayor precisión posible a los organismos de derechos humanos. También, por otro lado, tenemos la obligación un poco de informar a los miembros del INPAL, pero también, en general, informar al público más amplio sobre lo que ocurre en los organismos de derechos humanos y, al mismo tiempo, sobre cuál es el análisis que el INPAL hace de lo que está ocurriendo en los organismos de derechos humanos. De esto tenemos un ejemplo. Hace poco, cuando lo hicimos nuestro blog, lo puedo enseñar aquí en nuestra página web, un blog sobre el Consejo de Derechos Humanos, la última sesión, y cuál era el análisis que Wilf aportaba de esa sesión. Aquí lo tenéis. Precisamente hablaba del enfoque integral del que me gustaría hablaros ahora. El enfoque integral, tenéis una descripción de él en este material básico de las sesiones 1 y 2. El enfoque integral viene a ser, un poco a veces lo explico, como un telescopio. La primera lente sería una lente de derechos humanos y, más tarde, tendríamos la imagen o la lente de la Mujer Espacio y Seguridad, la Agenda Mujer Espacio y Seguridad y también de desarme. Entonces, se trataría de mirar a la Agenda Mujer Espacio y Seguridad o mirar al desarme desde un punto de vista de derechos humanos. Y intentar recordar que, en realidad, las razones por las cuales perseguimos el desarme o las razones por las cuales perseguimos que se implemente la Agenda Mujer Espacio y Seguridad es simplemente porque forma parte de la implementación de los derechos humanos o es una forma en la cual queremos llegar a la protección de los derechos humanos y la defensa de estos derechos. Así que, creo que esto lleva un mensaje con un gran potencial, en primer lugar, porque, por lo tanto, significa que son principios universales, que la Agenda Paz Mujer Espacio y Seguridad no se puede considerar un producto de Occidente o lo mismo con respecto al desarme, que no se puede considerar una opción, pero se debe considerar algo completamente obligatorio, puesto que forma parte de la forma en la que se pueden defender los derechos humanos y, por lo tanto, son obligatorios para todos los países. Creo que es del interés de los Estados, de forma contraria, intentan que se separen estos temas para que el desarme pueda parecer algo opcional y nosotros, por lo tanto, debemos recordar que no es así. El enfoque integral, por lo tanto, no es algo que sea exclusivo del programa de derechos humanos, sino que es algo común a todos los programas. Desde el punto de vista del programa de derechos humanos, nos ocuparemos de que se hable de desarme o de que se hable de Mujer Espacio y Seguridad. Ya expliqué el viernes cómo lo hacemos y hoy también puedo recordar cómo lo hacemos en estos dos contextos, del Consejo de Derechos Humanos y el examen periódico universal. Y, por lo tanto, nosotros somos responsables de que se hable de esos dos temas en los organismos de derechos humanos. Pero, como digo, también será viceversa y ellos se ocuparán de que se hable de derechos humanos o de que se ponga un razonamiento de derechos humanos en el trabajo que se hace en otros foros. Os voy a hablar, por lo tanto, primero del Consejo de Derechos Humanos. Podéis encontrar una guía aquí en los materiales básicos para la sesión 2. Tenéis aquí una guía de Naciones Unidas sobre el Consejo. No es particularmente... Voy a ponerla muy bien. En pantalla completa. Quizá en algunos puntos es una guía bastante práctica y en algunos aspectos como tener la acreditación, por ejemplo, son los típicos aspectos de los cuales no tenéis precisamente que preocuparos porque si formáis parte del INPAL, pues el INPAL os ayudará en ese tema. Un momento, por favor. Entonces, me gustaría hablaros primero del Consejo de Derechos Humanos que se encuentra en esta sala que aquí veis. Y, en primer lugar, lo primero que hay que saber es que es un organismo intergubernamental. Los que están presentes en este Consejo son Estados. Es la primera diferencia que vemos con respecto a lo que estuvimos hablando el viernes, que eran organismos de tratado, eran comités, y los miembros de esos comités eran individuos, eran personas normalmente expertas. En este Consejo de Derechos Humanos, sin embargo, tenemos unos miembros que vienen a ser Estados que llevan representantes, por supuesto, delegados, que son expertos en la materia, pero que no hablan en su capacidad de expertos, sino que hablan en su capacidad de Estados. Sobre el Consejo de Derechos Humanos, tenemos una guía que podéis observar, pero que, sin embargo, no hemos podido tener nada más que en inglés. Sin embargo, yo me voy a guiar, me voy a guiar por esta guía para enseñaros un poco, para explicaros un poco el contenido del trabajo. El número de, por lo tanto, los Estados son 47 Estados miembros que tienen una variedad geográfica que ya está definida, es decir, que tiene que haber una determinada variedad geográfica que viene a representar un poco también la variedad, digamos, cultural o jurídica, también es importante en muchos momentos. Los demás Estados son Estados observadores que también toman la palabra, que también intervienen en las reuniones, pero que en el momento de votar, como veremos, esto es importante para las resoluciones, en el momento de votar no tendrán el derecho a voto. Dentro del Consejo de Derechos Humanos veremos varios mecanismos, uno de ellos es el examen periódico universal que ha tomado tanta importancia que ahora se le considera prácticamente un organismo independiente, aunque en realidad forma parte del Consejo y viene a reportar o a dar cuentas al Consejo. También te, no, paso ya a lo siguiente. La participación de las ONG durante las sesiones, pues sí, en grosso modo podemos llevar declaraciones por escrito o llevar declaraciones orales. También se pueden llevar vídeos, como veremos más tarde, que se pueden enviar, vienen a ser declaraciones orales, pero enviadas por vídeo en vez de encontrarse físicamente allí, de una duración máxima de dos minutos más o menos. Y también organizar eventos paralelos, como se les llama, o paneles o conferencias durante la sesión. Entre los procedimientos, ya acabo de hablar del examen periódico universal, del que hablaré en más detalle más tarde. Y también tenemos los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son cuando hablamos de, por ejemplo, de un reporter especial o un, creo que se le llama reporter especial en español, o si no, me corregí, por favor. Y también cuando se hablan de grupos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer. También tenemos el, pues, el reportaje especial tenemos sobre varios países, o también sobre la violencia contra la mujer, violencia sexual, en fin. Existen una serie de mandatos. Y estos mandatos han sido dados por el Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ellos tienen que, son especialistas, normalmente desde un gran prestigio, que han sido elegidos, por lo tanto, por los miembros del Consejo, es decir, que en el fondo son Estados los que lo han elegido. Por lo tanto, hay una cierta influencia política en la elección de estos. Sin embargo, es verdad que normalmente cuando se ha decidido, el Consejo ha decidido comenzar un mandato, mediante una resolución, por ejemplo, han tenido tanta información sobre la situación de la violencia sexual en el mundo, que deciden hacer un reportaje especial sobre la violencia sexual. Pues en ese momento envían una carta para que todas las ONGs puedan proponer candidatos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta la gran politización de estas elecciones. Bien, también está el comité, el comité de Advisory Committee, que viene un poco a hacer de un apoyo, digamos, técnico para el Consejo de Derechos Humanos. Sí, es verdad que la sociedad civil, o por lo menos nosotros, no tenemos una participación muy estrecha con ellos. Y luego tenemos otro mecanismo, también de bastante importancia, pero que, sin embargo, tiene bastantes desventajas, como vamos a ver, que es el procedimiento de quejas o el complaint procedure. Este procedimiento tiene la ventaja de que los individuos pueden llevar ante el Consejo de Derechos Humanos violaciones que son muy extendidas, pero que les han afectado de forma directa. Por lo tanto, da una buena oportunidad de acabar con la impunidad de un caso en particular. El problema es que, problema o ventaja también, en cierto sentido, es que se trata de un procedimiento que es totalmente confidencial. Normalmente, los individuos que toman recursos a este procedimiento necesitan que sea confidencial porque su vida estaría en peligro si se supiera, o su vida o cualquier otra circunstancia haría que fuera peligroso, que se supiera de forma general que se ha llevado el caso al Consejo. También, un poco, ofrece la posibilidad a la persona de que haya una mediación entre esa persona y el Estado que se considera responsable por una violación de derechos humanos. Sin embargo, al igual que pasaba con las comunicaciones individuales cuando hablábamos el viernes de los organismos de tratado, el problema es que se necesitan muchos requisitos, así como se necesitaría bastante asistencia legal para que la comunicación, digamos, fuera de suficiente calidad técnica. Los requisitos vienen a ser un poco los mismos, que se hayan acabado todas las vías judiciales dentro del país, que no se encuentre ya, si no se esté ya estudiando en otro organismo internacional. Es decir, que sería un mecanismo a utilizar con mucha precaución. Por último, quería hablaros, ya aquí termina la descripción, por último quería hablaros de las resoluciones, porque a veces es verdad que puede resultar un poco confuso cómo funciona el Consejo o para qué estamos haciendo nuestro cabildeo cuando vamos a las sesiones del Consejo. Nosotros, cuando vamos a una sesión del Consejo y hay una serie de temas que se encuentran propuestos, esos temas se encuentran propuestos dentro del ámbito de esta agenda. Es decir, la agenda son, perdón, os la voy a enseñar en español, creo que debe estar aquí en los materiales para la sesión 2. Efectivamente, aquí está. Esta agenda viene a determinar los temas que el Consejo puede abordar durante cada una de sus reuniones. Y estos son los 10 puntos o temas que se pueden abordar. Todo ello lo van a hacer mediante un programa de trabajo que tenéis aquí y que no publican en español. un programa de trabajo a lo largo de 3 o 4 semanas según la sesión. Y como veis, el programa de trabajo no es nada sencillo para traducir o para poder descodificar, pero todo está relacionado directamente con uno de los temas que debe abordar. Entonces, cuando nosotros vemos el programa de trabajo, normalmente hay una serie de puntos que pueden hacer que tengamos un interés particular. Por ejemplo, el reportero especial contra la violencia contra la mujer puede ser que haya ciertos temas que creamos, debemos hacer un cierto cabildeo. Como decía, estos reportes especiales han hecho un informe previo a cada sesión en la que van a hablar. Y lo que van a venir es a presentar su informe. Es decir que, por lo tanto, en algunos casos podemos decidir que el tema que ha abordado es de especial importancia y que debemos hacer cabildeo en ese tema durante la sesión. Y, por lo tanto, podríamos, por ejemplo, decidir hacer un panel o decidir hacer una declaración escrita u oral durante la sesión. En ese sentido, hay que tener claro cuál es el objetivo. Y normalmente pueden existir varios objetivos. Se puede intentar influir otro tipo de decisiones, un poco, que exista un conocimiento general sobre el tema que se quiere abordar. Pero también puede existir un poco la intención de que se llegue o de influir a una resolución que se sabe que se va a adoptar durante la sesión o una resolución que se querría que se adoptara de aquí a varias sesiones. Y las resoluciones son la forma en la que el Consejo toma todas sus decisiones. Por ejemplo, la resolución que se tomó recientemente sobre violencia sexual y cómo tratar la violencia sexual, cómo prevenirla, cómo proteger a las víctimas, una serie de cláusulas que se adoptaron formaban parte de una resolución. Y también las resoluciones son las que dan, como decía, los mandatos de reportera especial que se encuentran encriptadas en una resolución y que dan lugar a que se intente elegir una persona o que pueden, por ejemplo, extender su mandato cuando se ha extinguido. Así pues, dentro del Consejo de Derechos Humanos tendríamos ciertas ventajas. Este organismo tiene ciertas ventajas y, por lo tanto, sería ventajoso dirigirnos a él. En primer lugar, tiene un mandato completamente amplio. Tiene un mandato abierto en el ámbito de los derechos humanos y, al contrario de lo que hablábamos el viernes, que los comités se encuentran limitados por el convenio o la convención que los ha creado. En este caso, no. El Consejo de Derechos Humanos se encuentra completamente abierto a tratar cualquier tema de derechos humanos que se le pueda proponer. Por supuesto, se encuentran limitados por la agenda, pero, en general, dentro de la agenda se puede hablar de cualquier tema de derechos humanos. Además, en cierto modo, tienen más impacto y esto se puede ver cuando se ve con qué atención negocian los estados las resoluciones. Es decir, que aunque se pueda pensar que sí, una resolución en realidad se queda ahí y qué impacto puede tener sobre el terreno, pero cuando vemos de qué forma tan calurosa se desarrollan las negociaciones entre estados, comprendemos que, efectivamente, ellos consideran que tienen una gran importancia estas resoluciones y se ven un poco obligados, de forma, aunque sea política, se ven un poco obligados a más tarde seguir lo que ellos mismos han decidido, han acordado, o lo que el Consejo ha votado, incluso si ellos no han formado parte del voto positivo. Por lo tanto, tiene un gran impacto el trabajo llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, existen desventajas, por supuesto, en la forma que tiene este Consejo. Las desventajas son que está muy politizado. Se ve, por ejemplo, en algunos debates, se ve, por supuesto, en debates que estén relacionados con Israel o con Palestina, pero también se ve en la agenda Mujeres, Fácil y Seguridad. Es verdaderamente muy preocupante que esta agenda y el contenido de esta agenda parece que está, a veces, siendo utilizado como una mercancía a negociar a cambio de otros temas en otras resoluciones, por ejemplo. Es decir, que verdaderamente es preocupante y a veces va en nuestro detrimento el nivel de politización de un organismo que se supone debe simplemente venir a hablar del Consejo, venir a hablar de los derechos humanos. También, pues, es lento porque al ser Estados, al ser los miembros de Estados, cualquier negociación es muy dura, cualquier negociación es muy lenta y, por lo tanto, avances como son poner en relación la 1325, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325, o poner en relación el trabajo en general del Consejo de Seguridad con los derechos humanos, pues es algo que los comités ya han tenido en cuenta y, sobre todo, ha sido desde hace bastante tiempo y, sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos aún necesita, va lentamente en esa dirección, pero aún podría mejorar mucho en ese sentido. Además, pues, tiene como desventaja la complicación de la que yo hablaba en el trabajo, pero para ello también, pues, contáis con una oficina internacional para asistir y, por supuesto, pues, el principio de soberanía, es decir, que los Estados en cualquier momento pueden avanzar, verse en contra de las decisiones que se tomen y esto lo vamos a ver más en particular dentro del examen periódico universal, pueden avanzar, que se encuentran, que no están de acuerdo con la decisión tomada y, gracias al principio de soberanía, pues, no tendríamos más remedio que aceptarlo. Bien, con respecto al trabajo del INPAL dentro del Consejo de Derechos Humanos y cómo las secciones podían trabajar en ello, os remito, como en la sesión pasada, a la nota de orientación para la participación de secciones. Ya que tenéis dentro del Consejo de Derechos Humanos pues, la posibilidad de elaborar una declaración. Ahora os enseñaré el ejemplo de la sección japonesa o enviar un vídeo con una declaración y esto es algo que se podría hacer cuando, por ejemplo, tenéis una persona que tiene particular, tendría bastante fuerza, por ejemplo, o bastante importancia que el mensaje llegara de la parte de esa persona, pues, sería interesante poder grabar a esa persona en vídeo y enviarlo en un máximo de dos minutos. En el pasado han enseñado alguna vez vídeos y parece que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que hace las veces de secretariado del Consejo de Derechos Humanos, parece que estaría bastante dispuesto a proyectar vídeos cuando se les recibieran. Sería necesario saber o explicar que cuando se elabora una declaración y cuando se entrega una declaración, no siempre va a ser esta declaración aceptada por parte del Consejo, sino que ellos tienen un cupo para las ONGs, un cupo muy limitado con respecto a la cantidad de ONGs que entregan declaraciones y en la mayor parte de los casos solo las ONGs que han entregado el texto en el mismo día en el que se abrió la posibilidad de intervenir, pues, solo esas son elegidas. Por lo tanto, nosotros también desde Ginebra tomamos un poco la técnica de empezar, por supuesto, entregar la carta en el momento, no solo el mismo día, sino a la misma hora a la que se abre el cupo y se abre la solicitud y consideramos un poco ese momento la fecha límite en vez de considerarlo la primera fecha en la que se abre el periodo. Por lo tanto, sin embargo, pues, este vídeo tiene la ventaja de que parece, según lo que hemos oído por parte del secretariado, parece que estarían bastante abiertos a la posibilidad de tener estos vídeos y que se tendría, por lo tanto, más posibilidades, si se envía el vídeo, de que se consiga oír la declaración dentro del consejo. Y, por último, participar en el panel o evento paralelo, como decía antes, participar u organizar. Eso ya sería dentro del tema del tema abordar y la posibilidad de participar por parte de la oficina internacional. Normalmente, uno o dos paneles en cada sesión son el máximo de cupo que verdaderamente podemos... que la oficina internacional puede verdaderamente acaparar debido a que no tenemos muchos miembros de... muchas personas trabajando mucho personal. Con respecto a la declaración, aclaro una vez más que no solo existe la posibilidad de que una persona venga de una sección o un miembro internacional venga a leer una declaración, sino que también se puede enviar y esto es la opción que tomamos más a menudo. Una persona de la oficina internacional va y lo lee en nombre del INPAL. Os voy a enseñar el ejemplo de... Perdón, porque esta es la... En el... En los materiales para la sesión 2. Os voy a enseñar aquí el ejemplo de Japón. Este es. Este es el... el ejemplo de la declaración que elaboramos junto con la sección de Japón con respecto a las llamadas mujeres confort pues eso, esclavizadas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue algo que por email acordamos con la sección y que luego la oficina internacional leyó durante el consejo y que también pues por supuesto pues compartimos con nuestro... con todos nuestros contactos. Por lo tanto, esa sería un poco la forma que tendríamos de participar dentro del Consejo de Derechos Humanos participar por parte de las secciones. También, por supuesto, tenemos una gran participación de los otros programas del programa de desarme Reaching Critical Will y del programa de Mujeres Paz y Seguridad Peace Women pues también existe mucha participación en el Consejo de Derechos Humanos utilizando estos útiles. Ahora me gustaría hablaros del examen periódico universal que como decía es uno de los... es uno de los instrumentos del Consejo de Derechos Humanos, de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos pero que se ha convertido hoy en un mecanismo independiente debido a la gran fuerza que ha tomado. Es un proceso en el cual la sociedad civil tiene un papel considero yo no lo suficientemente fuerte. tenemos un papel muy importante jugamos un papel yo diría esencial para el sistema y sin embargo es un papel muy informal y que no y que no está muy reconocido por el por el procedimiento en sí. Pero bueno esto lo veremos durante durante la explicación. Voy a enseñaros voy a hablaros de primero de cómo funciona el procedimiento del examen aunque en realidad no hay que olvidar que el examen periódico universal es todo un proceso que no es simplemente el momento del examen sino que también hay que pensar que luego existe una implementación existe un cabildeo por nuestra parte y es un proceso más largo que también tenemos que acompañar como sociedad civil. Pero primero voy a explicar cómo funciona el examen que es digamos la parte por supuesto más importante y más intensa del procedimiento os voy a poner esta para que veáis esta cronología sobre el papel de las ONG durante el EPU pero no lo voy a seguir en un principio exactamente primero voy a hablar un poco de formalmente cuál es el proceso los estados miembros todos llega un momento en el cual son llamados a entregar su informe y a pasar el examen de su país ante el Consejo de Derechos Humanos o lo que ya se llama ahora ya es el grupo de trabajo del examen periódico universal y que se considera prácticamente independiente este informe por lo tanto tiene que ser elaborado por el país por el estado normalmente dirigido por el gobierno pero también debe ser elaborado ayudado por las organizaciones de la sociedad civil aunque sabemos que normalmente no es un proceso inclusivo y pues por desgracia es una realidad que debemos recordar en cada ocasión pues no se incluyó lo suficiente a la sociedad civil o también debemos recordar si fue el caso puesto que sería algo muy admirable la sociedad civil al mismo tiempo están llamados a llevar una serie de informes sombra o de informes alternativos que se deben enviar al alto comisionado de derechos humanos en este caso lo más lógico es formar parte como veremos de una coalición durante el momento del examen cuando llega el momento del examen ante el grupo de trabajo habrá una serie de sesiones separadas para cada país y en esas sesiones en primer lugar la delegación del país el gobierno normalmente envían a un ministro o a alguien de alto nivel presentará su informe acompañado de una serie de expertos presentarán el informe del gobierno en ese momento todos los estados que forman parte del grupo de trabajo que vienen a ser todos los miembros de Naciones Unidas incluso algunos miembros observadores de Naciones Unidas por ejemplo el Vaticano también toma parte vendrán a proponer una serie de preguntas para la delegación y también proponer una serie de recomendaciones para que lleve a cabo el país en búsqueda de la protección de los derechos humanos dentro de su país después más tarde el país tendrá la oportunidad de responder a las preguntas así como tendrá la oportunidad de aceptar o no aceptar las recomendaciones lo que es importante saber es que cada estado normalmente hará unas dos o tres más bien tres recomendaciones a veces cuatro y todas esas recomendaciones se encontrarán dentro del informe del grupo de trabajo dentro del informe del examen periódico universal esto es importante porque digamos que no es necesario que haya un voto y que exista una mayoría para que la recomendación se encuentre dentro del examen al mismo tiempo es verdad que los estados tienen derecho a aceptar o tomar nota de las recomendaciones bien de forma formal se ha establecido que los estados pueden o bien aceptar o bien tomar nota de las recomendaciones pero normalmente se habla de aceptar o rechazar las informaciones por lo tanto como esto se suele hacer de forma muy seguida al examen periódico universal sería conveniente que desde el momento en el cual la sesión en la cual se establecen las recomendaciones si la oficina la sección del impal o la oficina internacional o alguien conoce a alguien de la delegación sería muy importante enseguida expresar nuestra opinión pues creemos que estas son las recomendaciones que debe aceptar el estado que bajo ningún concepto existen razones para que se rechacen y entonces por lo tanto se pueden utilizar los argumentos políticos que se conozcan de la situación del país o los argumentos jurídicos que se puedan utilizar para que la delegación acepte esas recomendaciones sin embargo incluso si no se aceptan las recomendaciones seguirán y formarán parte del informe ha existido una amenaza a este principio recientemente por parte de Rusia que ha conseguido que algunas recomendaciones se pusieran como notas al pie en vez de ponerse dentro del informe porque se la consideraban que no eran pertinentes que no eran relevantes en realidad esto no forma parte de la legalidad nosotros como el INPAL formamos parte de una declaración conjunta que pidió que esto no se volviera a repetir y que existan unas unas guías claras sobre cómo debía hacerse el informe y que no exista por lo tanto esta presión política para deshacerse de alguna de las recomendaciones además también como quizá hayáis oído existe la amenaza a la universalidad del examen periódico universal porque Israel había decidido no participar del examen periódico universal sin embargo la buena noticia es que Israel formará parte pasará su examen periódico universal en septiembre y bueno pues nosotros consideramos el INPAL considera que en caso de que finalmente no aparecieran el día del examen pues se debe hacer de todas formas se debe examinar a Israel en su ausencia en la ausencia de Israel pero confiamos en que formarán parte y asistirán a la sesión por lo tanto ahora me gustaría ver un poco cuál es el papel de la ONG durante el EPO algunas cosas ya la hemos visto y por lo tanto puede ser un repaso antes de antes del momento de la del examen perdón cuando haya que entregar el informe podéis formar parte de una de las consultas nacionales tanto por parte del gobierno como por parte de coordinaciones que pretendan hacer un informe conjunto lo normal es que se necesita bastante capacidad técnica y capacidad de personal para poder hacer un informe un informe debe ser aunque puede haber los que tengan un tema particular y que sean específicos con respecto a la temática pero es necesario aportar suficiente cantidad de datos y tener digamos abarcar bien la totalidad del país por lo tanto lo normal es que forméis parte de consultas nacionales para hacer un informe conjunto y esto es algo que yo recomendaría más tarde vendría el momento de entregar el informe sobre la situación en vuestro país tendréis mucho tendréis que entregarlo unos seis o ocho meses antes y por desgracia el Estado el gobierno podrá entregarlo mucho más tarde es decir que nunca podréis ver el informe del gobierno antes de tener que hacer el vuestro o lo normal es que no sea así y también tendréis un poco que hacer cabildeo a los Estados por ejemplo a través de las embajadas en vuestra capital sobre las recomendaciones que queréis oír durante el examen periódico universal para esto puede ayudar por ejemplo por supuesto puedo yo ayudar porque podemos ver en la sesión anterior del examen periódico universal que Estados utilizaron temas que se parecen a los que nosotros queremos defender por ejemplo es una buena forma de adoptar para luego ir al estadio y decir hey ustedes pidieron que hubiera un plan de acción nacional de la 1325 y no ha habido plan de acción que van a hacer van a volver a reiterar su recomendación y van a exigir van a preguntar por qué no no ha sido no ha sido así y no han hecho caso de la recomendación uno o dos meses antes existe la precesión que organiza esta ONG UPR Info que veis aquí que es la que ha preparado este documento la precesión yo considero que es bastante útil porque si llegáis con un cabildeo en el momento mismo del examen periódico universal será demasiado tarde cualquier cualquier delegación ya ha tomado la decisión porque existe un peso político muy importante en qué recomendaciones se dan y bueno pues como decía antes existe una influencia según si el estado que se encuentra bajo examen es amigo o es considerado amigo o menos amigo es decir hay una serie de factores geoestratégicos que vienen a influir por desgracia la decisión de qué recomendaciones se adoptan por lo tanto ellos siempre tienen que consultar con su capital y si venimos con un cabildeo en el momento del examen una semana antes es demasiado tarde entonces existen estas precesiones que además vienen a suplir como decía la falta de participación por parte de la sociedad civil dentro del examen periódico universal como veis he hablado durante el examen de las recomendaciones por parte de los estados miembros del consejo o no miembros del consejo da igual todos pueden dar recomendaciones y sin embargo la sociedad civil no tiene derecho a tomar la palabra durante el examen entonces esta precesión viene un poco a suplir esta falta y a esta precesión son invitadas todas las misiones permanentes de ginebra y muchas de ellas van además dentro del impal lo que hacemos es que para esta precesión preparamos una página en la cual se resumen cuáles son nuestras recomendaciones si una sección del impal o un miembro internacional del impal ha formado ya parte de un informe y esas recomendaciones forman parte de los que vienen encadrados dentro de otro informe pues haremos referencia a ese informe y diremos cómo se dijo en tal informe nosotros recomendamos esto esto y esto con normalmente un párrafo de introducción os voy a enseñar el ejemplo normalmente un párrafo de introducción efectivamente aquí están las que utilizamos para Colombia un párrafo de introducción y una recomendación un párrafo de introducción y dos recomendaciones que están muy relacionadas y en todo momento hacemos referencia al informe y decimos que meramente nos limitamos un poco a endorsar aquí por ejemplo podéis ver el impal endorsa la siguiente recomendación de Colombia Diversa que era quien había hecho el informe al que nos remitíamos con este documento tuvimos bastante éxito conseguimos que se reflejaran dentro de las recomendaciones el desarrollo del plan de acción nacional también la participación de mujeres en la primera línea de negociación estas dos recomendaciones fueron tomadas por Irlanda y Portugal respectivamente de forma palabra por palabra es decir que verdaderamente fue gracias a este documento que lo hicieron también hubo muchas de las otras recomendaciones que nosotros endorsamos que fueron retomadas por diferentes países lo cual fue todo un éxito lo hicimos en español y en inglés para tener mayor resonancia vuelvo a la cronología por lo tanto como digo en ese momento es un momento bueno para hacer un poco ese cabildeo luego está el momento del examen atender o asistir al examen como decía sobre todo si se conoce a las personas que van a estar en la delegación o se tiene una capacidad política para intentar hacer un cabildeo muy directo y decir tenéis que aceptar estas recomendaciones también para hacer un evento paralelo pero en ese caso sería lo mismo sería un cabildeo aún mayor y público diciendo por qué consideramos que se deben aceptar tales recomendaciones en ese caso habría que tener una capacidad de reacción muy grande para oír las recomendaciones y al día siguiente o en un periodo de tiempo muy corto poder directamente avanzar los argumentos es decir que hay que tener un conocimiento muy grande técnico de la situación y también pues tener una conferencia de prensa o organizar y esto me parece muy buena idea organizar una visión como se puede ver de forma directa en línea la sesión del examen periódico universal pues podríais verlo visionarlo con un grupo de ONG y de interesados en vuestro país en segundo lugar como dice aquí pues eso hacer el cabildeo para que se acepten las recomendaciones y más tarde hacer una declaración oral o una declaración escrita cuando se adopte el informe en el Consejo de Derechos Humanos es lo que pasó por ejemplo con la sección de Japón y entre al terminar ese examen y hasta el siguiente examen se pueden hacer se pueden publicar las recomendaciones se pueden monitorear la implementación de esas recomendaciones recordar en todo momento pues a ustedes se les recomendaron a este país se les ha recomendado tal u otra acción y también pues participar en la implementación con el gobierno si el gobierno está lo suficientemente abierto a ello también está pues informar al Consejo de Derechos Humanos sobre el progreso y cómo se ha avanzado para ello existe este programa de seguimiento de también de UPR Info también de esta misma ONG aquí os dejo podéis referiros a él una guía técnica sobre cómo formar parte pero básicamente os puedo explicar que esto vendría a ser las recomendaciones perdón porque esto ha saltado a una anterior estas son las recomendaciones por ejemplo que se les dio a Egipto aquí a la izquierda vemos el contenido de la recomendación en gris y también quién la pues ha recomendado qué país ha recomendado y si ha sido aceptada o no entonces el trabajo de la ONG sería o de por ejemplo de una sección del INPAL o de un miembro internacional sería rellenar lo que está en amarillo sería decir si sí o no se ha implementado la recomendación y en amarillo se diría por qué si si entonces aquí en el ejemplo se ha escrito muchísimo texto pero no tenéis que extenderos tanto si queréis formar parte de de este de este procedimiento podéis también responder simplemente con un sí o un no y dar menos detalles o sobre todo podéis hablar sólo de una temática en particular por ejemplo aquí como veis no son todas las recomendaciones sino sólo algunas sobre las cuales se ha comentado porque durante una durante una sesión del examen periódico universal puede haber por ejemplo 200 recomendaciones y aquí hay sólo quizá una docena entonces esto es de mucha importancia esto podría llevar también un poco la credibilidad del INPAL la serie aumentada si podemos responder a este tipo de cuestionarios cuando el programa de derechos humanos os envía un calendario que podéis ver aquí el programa de derechos humanos envía las secciones y intentaremos que también sea los miembros internacionales un calendario sobre las sesiones a venir que afectan a ya sea secciones o socios del INPAL entonces con este calendario podéis ver también cuando veis implementation midterm implementation assessment MIA esto se refiere precisamente a este procedimiento de seguimiento y de monitoreo del que hablo y se trataría simplemente de responder al cuestionario como se puede responder con más o menos información a una o más recomendaciones pues es algo que yo creo se encuentra siempre al alcance de cualquier sección y que puede fácilmente aportar un poco también el mensaje del INPAL y nuestro enfoque integral a todos pues al proceso del examen periódico universal podemos ver por lo tanto volver a la nota de orientación para repasar lo que se puede hacer durante por parte ya más concretamente entre las secciones y el INPAL lo que puede hacerse es participar en la elaboración de un informe paralelo elaborar la ficha de recomendaciones de la que hemos hablado antes tomar parte de la precesión de forma remota porque si no existe financiación si no conseguimos que una persona venga a Ginebra pues también podemos tener una conversación por Skype o podemos escribir una declaración de más o menos 10 minutos o ambas cosas y en ese caso podría yo misma o Madeleine quien tuviera tiempo de la oficina podría ir a la precesión y hablar en nombre en nombre de la sección es verdad que siempre se le dará preferencia a las personas que verdaderamente vienen del país y que se encuentran sobre el terreno o sea que en estos sentidos siempre sería la primera opción que pudiera venir alguien de la sección pero también debe saberse que si no fuera así pues siempre podemos contar con la oficina internacional para que nos apoye y después de la sección del examen periódico universal como decía escribir una declaración para el Consejo de Derechos Humanos obvia en formar parte del programa de seguimiento estas serían por lo tanto actividades que se puede seguir por parte de las secciones también existe otra forma que tenemos de seguir el examen periódico universal que es como veíamos antes los blogs cuando nosotros seguimos una una sesión ya sea de un comité o del Consejo de Derechos Humanos o del examen periódico universal en la que se trata y sobre todo si se trata de un punto de vista que es importante para el mandato del INPAL que se trata uno de los países de las secciones intentamos siempre escribir un blog una entrada en nuestro blog dentro de la página del INPAL del mismo modo que este puedo por ejemplo si busco aquí Colombia dentro de nuestra página veis que después del EPU de Colombia después del examen periódico universal de Colombia escribimos un blog hablando de las recomendaciones que habíamos conseguido también estos blogs pueden ser escritos por la oficina internacional o pueden ser también elaborados por la sección y enviados o puede ser un intercambio entre la sección y la oficina internacional en fin no se debe retrasar mucho el proceso pero al mismo tiempo se puede hacer de forma concertada para que verdaderamente refleje un poco el aporte que dan las personas que se encuentran en la propia situación así pues esta sería un poco la forma en la que creemos que podemos trabajar dentro del INPAL y que podemos hacer avanzar el la un poco el enfoque este enfoque integral hacia la paz y la seguridad y la agenda mujeres paz y seguridad de de las Naciones Unidas me gustaría ahora oír un poco vuestros comentarios espero que no haya sido demasiado dubitativa con los términos en español que no haya sido también demasiado aburrido demasiado básico como decía me veo un poco obligada a ser básico para que todos podamos seguirlos puesto que este es el objetivo del INPAL que es un movimiento y que algunas son más expertas quizás en otros organismos y no en particular en los organismos de derechos humanos y me gustaría ahora oír un poco vuestras preguntas si es que las hay así que podríais aprovechar la pequeña mano que se debe ver a la izquierda del panel si tenéis algunas preguntas aquí estaré para responderlas si Laura tienes la palabra bueno buenas tardes buenos días a todas y buenas tardes muchas gracias María de nuevo por este segundo webinar que es un placer poder disfrutar agradezco la bueno por la información que nos has dado y yo estuve he estado consultando un poquito el calendario en relación con España y veía que casi en el mes de septiembre a finales del mes de septiembre hay un grupo de trabajo sobre temas de desaparecidos no en no sé si bueno si tenéis algún tipo de seguimiento sobre esa cuestión si me podrías dar alguna información al respecto si si ya veo eso es una visita del grupo de trabajo a España entonces como decía es un procedimiento especial del consejo de derechos humanos que tiene dentro de su mandato pues uno de los recursos que tiene es de hacer visitas a los países y pues de toda evidencia van después a escribir un informe en el cual van a hablar de lo que han visto en España y de con quién han intercambiado información entonces si si vosotras tuvierais información o supierais qué organizaciones es importante contactar pues en ese momento nos lo podéis decir y nosotros podemos hablar con intentar ponernos en contacto con el grupo de trabajo y proponer pues que se vean con la sección o que se vean con tal o tal organización que puede tener que puede tener información importante porque no no es pública con anterioridad la agenda de esa visita no tampoco es ningún secreto o sea no no lo envían de forma pública pero normalmente si nos ponemos en contacto con ellos sin ningún problema nos vamos lo normal lo que ha ocurrido en las otras situaciones es que sin ningún problema nos han dicho ah pues sí pues podemos participar o ya vamos a ver a esta organización o vamos a llamarles y vamos a intentar ponernos en contacto muy bien pues pues nada ya está bien saberlo para irnos familiarizando con la cuestión sí es verdad que con respecto a los procedimientos especiales todavía no hemos empezado a trabajar con ellos y por eso lo hemos querido añadir al calendario porque pues es una buena oportunidad y creo que a partir de ahora a lo mejor podemos empezar a hacer algo más y luego también en el calendario veía que en junio del 2014 que se presenta el el informe sombra pero eso es que hay previsto que así sea o como es el procedimiento sí es que ese es el plazo ese es el plazo en caso de querer presentar un informe sombra sí es que como es algo tan formal lo tienen con muchísima antelación tienen ya decididas todas las todas las fechas límites entonces como la fecha límite es en junio yo creo que ya a partir del otoño deberían empezar a organizarse los informes ya deberían empezar a oírse pues qué organizaciones van a quieren coordinar un poco porque normalmente siempre hay organizaciones que se ofrecen para coordinar y luego hay otras organizaciones que pueden por ejemplo participar de las reuniones y contribuir entonces yo creo que a partir de otoño se debería empezar a oír qué coordinaciones va a haber y bueno pues yo creo que elaborar sí durante el invierno ya empezar a elaborarlo porque hay muchos datos que se pueden aportar y que hay que hacer una pues una investigación importante en muchos casos entonces si podéis participar si podéis intentar enteraros de qué tipo de informe querríais formar parte o a veces varios porque a veces hay uno que es especializado en mujeres a veces hay otros que son especializados en paz y a lo mejor queréis un poco participar en los dos la verdad es que a veces yo sé que Manuela tiene especial siempre interés en el tema de la 1325 y entonces muchas de la sección española por supuesto y dado que tampoco está habiendo un proceso en España un poco de congelación de las iniciativas que en otro momento se llevaban a cabo pues tal vez sería interesante poder participar de alguna manera pero bueno sabemos que es muy difícil porque también tienes que estar muy al tanto de la situación pero bueno es bueno saberlo por si se pudiera participar en alguna medida ¿no? Sí desde luego que requiere muchos recursos y yo sé que las secciones tienen recursos muy limitados y que a veces es difícil pero si podéis tomar parte de alguna reunión pues pues sí sería importante que incluyeran la 1325 porque lo normal es que no que no lo hagan que tengamos que lo recordar que lo tengamos que recordar nosotras Muy bien gracias Gracias Aquí veo una pregunta por escrita mencionaste que el Vaticano puede atender las sesiones del consejo como a ver si como miembro observador ¿qué papel juega esta presencia en las discusiones por ejemplo aborto homosexualidad violencia sexual dentro del consejo de derechos humanos pues por desgracia un papel bastante negativo desde mi punto de vista el Vaticano sinceramente lo que yo opino es que es el Estado que podría no tener ningún tipo de interés geoestratégico puesto que en realidad pues es un Estado que no se ve amenazado por ningún tipo de guerra ni tiene intereses económicos o debería tenerlos sin embargo pues es el papel que toma que por lo tanto podría ser un poco el más osado en algunos temas en los que a otros no se atreven sin embargo pues el papel que toma es que sobre todo toman la palabra cuando se trata efectivamente de los temas que tú evocas aborto homosexualidad durante la resolución última de violencia sexual fue una resolución que tuvo una negociación muy intensa durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos sus intervenciones fueron por supuesto en el sentido de que no hubiera mención ninguna del aborto pero también de que no hubiera mención ninguna del acceso a anticonceptivos es decir que iba bastante allá también hubo tuvieron recomendaron que no se adoptara el término violencia de género sino que se hablará solamente de violencia contra la mujer es decir que normalmente cuando se habla de violencia de género tenemos la puerta abierta para luego decir que también se puede incluir la violencia por razones de orientación sexual y ellos piden un poco que solo se hable de violencia de género en varios sentidos se limitaba e intentaban limitar la pues la la capacidad que iba a tener luego esa resolución de aportar un beneficio a las mujeres por otro lado no se pronunciaron en ninguno de los otros aspectos de de la resolución es decir que por desgracia se pronunciaron siempre para limitar las los beneficios de esa de esa resolución pero no en otros temas que no fuera contra sus creencias no no aportaron nada positivo por desgracia al debate sin embargo al ser miembros observadores pues si se puede entender que nunca tendrán derecho a voto y que al no tener derecho a voto no no tienen tanta influencia pero hay que saber bien pues que siempre hay pueden tomar la palabra pueden expresar su opinión y que existen una serie de intereses que hacen que otros países le sigan y pasa lo mismo que por ejemplo con Rusia que no que no forma parte del consejo pero que tiene mucho peso y puede proponer con total confianza puede proponer cambios porque sabe que muchos estados le seguirán así que sí por desgracia el papel que juega en la mayor parte de los casos es bastante negativo para los derechos de la mujer si hay otra o alguna otra pregunta bueno pues creo que no hay más preguntas quería agradeceros mucho a todas y a todos haber venido a esta sesión espero que haya sido útil en cualquier momento quería que por favor no dudarais en poneros en contacto conmigo o con el equipo de derechos humanos que no dudéis para simplemente a veces para preguntar cómo no me acuerdo de lo que hablamos cómo puedo aportar algo a este comité o a este consejo y en todo momento estaremos pues muy contentas de poder responder y de que el INPAL lleve cada vez más información al consejo de derechos humanos porque verdaderamente es esencial sin nuestro sin que nosotros aportemos información os puedo asegurar que los estados miembros no sabrían un poco qué temas abordar porque verdaderamente van siguiendo lo que las organizaciones que de verdad merecen su confianza abordan así que muchas gracias a todas y espero veros pronto de nuevo y trabajar juntas para los derechos humanos y para el desarme y la agenda Mujeres, Paz y Seguridad y todo lo que al INPAL le parece importante muchas gracias y hasta pronto gracias